La Universidad de Sevilla organiza su décima edición de la Feria de Empleo, un evento que reúne administraciones y empresas que están en procesos de selección de personal de cara a realizar ofertas de puestos de trabajo a los estudiantes. Entre otras entidades, se encuentra el Servicio Andaluz de Empleo. Quiero agradecer a la Universidad de Sevilla y a su rector al frente que tenga este tipo de iniciativas porque es muy útil para los jóvenes que lo acercan realmente al mundo laboral a dar ese paso después. La prueba que tenemos es que tenemos empresas de todo tipo, de todos los sectores, que además me dice el rector que repiten año tras año porque es beneficioso para ambos, para los alumnos que ven las posibilidades que le ofrece ahora mismo el mercado laboral y para las empresas que están buscando perfiles universitarios precisamente para incorporarlo. O sea que es un binomio ganador en ambas partes. Rocío Blanco ha alabado esta iniciativa que suma voluntades y esfuerzos y que logra convertirse en una lanzadera de empleo. Cabe destacar que el desempleo juvenil continúa con tasas de paro muy elevadas, cerca del 40%. Sin embargo, en los últimos cinco ejercicios, el paro en menores de 25 años se ha reducido un 6,2%. Es un mundo hasta ahora desconocido para los jóvenes porque están en un mundo universitario, pero tiene que salir al mercado laboral y el servicio en la luz de empleo con la transformación que estamos llevando a cabo, con un modelo de gestión integral en la que intentamos ser mucho más útil a las empresas y a los trabajadores para que encuentren esa oferta y esa demanda se encuentre. La consejera ha resaltado que la formación de calidad es uno de los principales factores que permiten disminuir el desempleo en el colectivo juvenil. La tasa de paro de quienes tienen estudios superiores es tres veces menor que los que solo cuentan con formación primaria. Otro dato, el 63% de los universitarios encuentra trabajo a los dos años de finalizar sus estudios.